Hola amigos de Patagonia de Supervencia 4x4, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video. Con esta oportunidad quería mostrarles una navaja muy particular que descubrí hace poco tiempo, yo no sabía que existía, pero es muy famosa en muchas partes del mundo. Es otra que la Ocapi. La Ocapi es esta particular navaja que a simple vista ustedes pueden ver como una navaja de carraca española, si, habré alguna foto para que sea más clarito, como ustedes pueden ver tiene una línea bien bien española, tiene la carraca con una teja con arandela para para el bloqueo, y bueno me llamó mucho la atención, quería conseguir una, quería conseguir una, conseguí una, se las voy a mostrar ahora. Ahora lo particular de esta navaja es que es una navaja de diseño español, o mejor dicho es una navaja española, diseñada por alemanes y fabricada en Sudáfrica, si, así como lo oyen, es muy muy particular. El nombre Ocapi es de un animalito, vamos a poner acá animal, que es tan raro como la navaja, porque el Ocapi es una especie de, de cebra mezcla con jirafa, así que bueno, es tan particular el animal como, como la navaja Ocapi. Así que bueno, vamos a, a, acá tenemos otro Ocapi, vamos a hacer un cortecito y les muestro mi navaja. Bueno, antes nada, quiero mostrarles mi nuevo, eh, retículo métrico, para hacer las, las revisiones, personalizado con el logo del canal, bueno, vamos a ver esta Ocapi. Bueno, esta es la navaja que conseguí yo, eh, es una navaja muy liviana, muy muy liviana, tiene, como pueden escuchar, una carraca, bueno, las medidas, es una navaja grande, eh, vamos a ver las medidas, es de 24 centímetros abierta, la hoja es de 10 centímetros, tenemos un ancho de pala de 2 centímetros, una navaja de, de medidas interesantes, si, es este, es una navaja muy interesante, es muy liviana, la verdad, uno la tiene en la mano, se da cuenta lo liviana que es, es como una Opinel, eh, de hecho, esta navaja, la Ocapi, le dicen la Opinel sudafricana, si, si podemos ver, a ver si puedo enfocar, siempre me cuesta hacer foco en estas cosas, ahí está, ahí se lee bien, la marca, Ocapi, Made in Sudáfrica, ahí está el dibujito del Ocapi que habíamos visto hace un rato, eh, tiene la particularidad de la ornamentación, esta navaja de tener dos medialunas, y tres estrellas, yo estoy en la duda si esta es una original o una copia, les voy a decir por qué, eh, por lo que yo pude ver y las fotos que le voy a dejar al final, igual en las fotos hay muchas parecidas a esta, eh, son casi todas a cero al carbón, a cero alto carbono, y no tienen este, este desbaste de acá, sino que es lineal con un microbicel, si, es, eh, es a una sola mesa con microbicel, como tienen las Opinel, eh, esta por el brillo que tiene, yo les puedo decir que esto es, eh, un 440, este, chino pareciera, eh, o sea, es un acero inoxidable sin dudas, entonces es inoxidable sin dudas, tiene un bisel cóncavo, con microbicel, tiene un, un desbaste, quiero decir, cóncavo con un microbicel, pero, eh, las que yo vi en internet que eran copias, que eran truchas, eh, truchas le decimos acá en Argentina, ¿no?, a lo que no, a lo que no es original, eh, eh, las, esas, esas copias, eh, este ornamento lo tenían como pegado por arriba, y acá podemos ver bien que está bien hecho el trabajo de, este, del, del relieve de la madera, o sea, está todo tallado, y esto incrustado, ¿sí?, está incrustado en la madera, así que el trabajo está muy bien hecho, por lo cual me hace dudar que sea una copia, porque, de por sí es una navaja muy económica, en Sudáfrica es una navaja que sale entre 5 y 6 dólares, que, de ese sentido, tendría copiar algo tan barato, y de hecho hacerlo tan bien, pero bueno, puede ser que sea una copia, o puede ser que las de acero inoxidable vengan con este perfil de hoja, con este vaciado, y las de acero alto carbono vengan sin este vaciado, eso también es otra opción. Bueno, particularidades que tiene, tiene un cierre con una, una teja que se levanta, y este, ¿ves?, esto es así, levantamos, y con este dedo cerramos, ¿ven? Una vez que ya levantamos lo suficiente, podemos cerrar con ambas manos. Anda muy bien, la apertura y cierre es muy correcta, por ahí el ruidito no es el típico ruido de carraca de las navajas españolas, porque tampoco es la calidad, no olvidemos que estamos hablando de una navaja muy, muy económica, pero, sin dudas, este, funciona, y funciona muy bien, y funciona realmente muy bien. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Ahí estuve averiguando datos muy curiosos sobre esta navaja. Esta navaja tiene muy mala fama en Sudáfrica, porque, al parecer, está vinculada con las, este, con las mafias, o con los malvivientes, que tienen siempre estas navajas encima, portan siempre estas navajas. Es algo muy, muy particular que, que esta gente de Lampa use estas, estas navajas en Sudáfrica. Y también, otro dato que me parece muy curioso, es que grupos, este, mafiosos de Jamaica, la usan e incluso se las tatúan, se tatúan estas navajas con estos ornamentos, este, en distintas partes del cuerpo, y la tienen como un emblema, ¿sí? Así, bueno, un elemento tan económico, pero con una, un impacto, ¿no?, en distintas culturas y en distintas sociedades, es bastante interesante. A mí, realmente, me gustó mucho la navaja. Me gustó mucho. Me gustaría saber, realmente, si es una navaja original. Pareciera que sí, porque está, como ya les digo, muy bien hecha. Pero, bueno, está esto de que, yo, por lo que veo en la página web, esta, no dice nada que haya una versión de acero inoxidable. Pero, bueno, también la página web que tiene la empresa es bastante mala, no brinda mucha información. Así que, bueno, esa es la, 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 la información que tengo. Bueno, como les había comentado, este, la Ocapi tiene esa particularidad de, ser a la vista una navaja española, pero, producida en Alemania, en la zona de Solingen, y, y luego producida en, en África, hoy en día. Eh, la historia de la, de la empresa se remonta a principios del siglo XX, allá por 1902, en, en la zona de Solingen. Se crea esta fábrica para hacer productos para las colonias alemanas en el norte de África. Eh, los productos, no solo eran navajas, también eran productos, este, machetes, hachas, y todo para, para cuestiones, este, agropecuarias. Eh, uno de los ítems eran las navajas de bolsillo para los granjeros, y éstas se volvieron muy, muy populares. Los modelos, los primeros modelos que se hacían en Solingen eran modelos muy lindos, son muy coleccionables, son de mucha calidad, mayor calidad que la de este producto que estamos viendo acá. Y, realmente muy lindos. Yo voy a ver si les puedo conseguir algunos y ponérselos. Eh, entonces, este, Ocapi produjo en, en Alemania, vino la Segunda Guerra Mundial, cesó la producción, retomó la producción, eh, a principios de los cincuenta, y luego, eh, cierra sus puertas. Y en el año ochenta y ocho, reabre en Sudáfrica, ¿sí? Eh, creo que son pocos años los que no producen, son cinco o seis años en los que Ocapi no produce en Alemania, y ya en el ochenta y ocho, abre su, su fábrica en Sudáfrica, donde empieza a producir, eh, esta navaja principalmente, y otros productos para carnicería, y para, este, actividades agropecuarias. Eh, este, digamos que es el producto estrella, esta se llama Big Sable, eh, o Sable Grande, sería. Eh, después tienen, eh, una un poquito más chica, con mangos de plástico, otra más chiquitita, pero con, con arandela es la única que, que producen es la Big Sable, que es esta navaja de ciento veinte milímetros, con hoja de, de ciento cinco milímetros. Eh, otra particularidad es, eh, el, que está muy presente en el mundo del rock, esta navaja, porque personalidades como Kate Richard, eh, no se, nunca se separan de su Wokapi, de hecho les voy a mostrar, hay tres, tres fotos, bueno, hay varias, ¿no? Pero tres muy interesantes, porque, eh, son fotos de, de estudio, donde él tiene el Wokapi, en una la muestra, este, abiertamente, y después en las otras la tiene en la cintura, siempre, se ve que siempre anda con su Wokapi, y nunca se aleja de ella. Bob Marley también, eh, siempre estaba con su Wokapi, eh, después, eh, hay otros artistas donde, he visto algunas fotos que, que andaban con su Wokapi, así que es, un producto, muy, muy económico, y como les decía, ¿no? con, con un impacto cultural muy interesante, eh, porque, bueno, tiene esta vinculación que les comentaba, con el mundo del AMPA, y demás, que la hace, realmente, un producto muy, muy llamativo, eh, bueno, ahora les voy a dejar, eh, unas imágenes, eh, y vamos a hacer una comparación también con, con otras navajas, eh, de características similares, como la Opinel, como la navaja de campo, de la navaja de campaña española, que guardan, este, varias similitudes, eh, y tengo algunas cositas ahí, eh, sorpresitas, que van a ver al final del video. Bueno, acá tenemos, tres navajas, que si bien son muy distintas, tienen ciertas, particularidades. Primero que nada, son navajas, muy populares, son navajas, extremadamente económicas, y de buena calidad, y son navajas, de buenas prestaciones, y donde se ha optimizado, los recursos al máximo, para obtener, una navaja, lo más barato posible, y de la mejor calidad posible. Entonces tenemos, por un lado, las Opinel, que las conocen muchísimo, francesas, por otro lado, la, esta nueva amiga de la casa, la Ocapi, sudafricana, y otra que conocen mucho, es la navaja de campaña, española, muy conocida por alguno, como navaja del pastor, porque es una navaja de campo, de trabajo. Estas tres navajas, eh, son extremadamente económicas, y funcionales, y funcionales, tiene la particularidad, de tener distintos sistemas de cierre, por eso quería que las viéramos juntas, ¿no? En las dos predominan, el acero y el metal, son, de diseños muy, muy simples, bueno, la Ocapi, tiene una, una ornamentación, sería la más ornamentada, de todas, en este caso, estoy mostrando, una Opinel número 8, que es más o menos, parecida, en tamaño a la de campaña española, son casi idénticas, en casi el mismo tamaño, y la Ocapi, es un poquito más grande, la Ocapi, son, eh, 120 milímetros, eh, cerrada, y bueno, como hemos visto al principio, teníamos una hoja de 10, de 10 centímetros, eh, bueno, en este caso, si fuera la Ocapi, clásica, tendríamos también, tres hojas alto carbono, que es, eh, el material, por ahí, más, más económico, más común, de este tipo de, de navajas, de campo, navajas de granja, de trabajo, las navajas de trabajo, lo que a mi abuelo le llamaba la cortapluma, que esta era la cortapluma de mi abuelo, él la usaba para, sus trabajos, su día a día, en la, en la chacra, si, mi abuelo, eh, tenía una chacra, y en su día a día, utilizaba estas navajas, como, tanta otra gente, de, de espacios rurales, utilizan estas, estas navajas, eh, bueno, en el caso de la Ocapi, tenemos que también los malvivientes, le han dado bastante uso, eh, bueno, entonces vemos que, tenemos esta particularidad de los sistemas, distintos sistemas de cierre, y quería compararlas para que, para que la vieran con, con algunos pares, si, yo ahora les voy a dejar algunas fotos, y después al finalizar, un, pequeño documental, que dura dos minutos, que hizo un estudiante, sudafricano, sobre, sobre la Socapi, me pareció muy interesante, y, y lo agregué, bueno, espero que les guste, les mando un abrazo muy, muy grande, y nos vemos, en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias! A little knife that guys in the hood carry. O is a term which a lot of Tzotitao people use, so I'm thinking somebody just decided, let's add O and Kapi, and you can use this, it slashes things. Well, it's a bit scary when you look at it, it's not one of those knives that you can really appreciate, you can't really use it to batter your bread, you know. The Okapi is a lock bag or slip joint knife, originally produced in 1902, for export to Germany's colonies in Africa. Okapi, a mammal native to the Itiri rainforest, located in the northeast of the Democratic Republic of Congo. Okapi bears striped markings reminiscent of the zebra, but it's most closely related to the giraffe. Today there are approximately 10,000 to 20,000 Okapis. I'm watching this, because I'm doing so much karate. And the whole world is really sad. But I want them to be there, and I want them to be there, and I want them to be there. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!